¿Qué es la acción pública? Tienen tres cargos que explico a continuación. Primer cargo principal, la violación a las reglas de formación de las leyes, contenidas en la Constitución Política Artículos 157, 160, 161, violación del reglamento del Congreso y violación de la Ley 65 del 93 en concordancia con el Decreto 2055-2014. Este primer cargo, honorable magistrado, señala un vicio de carácter sustancial insubsanable en el proceso de formación de la norma demandada. Todo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!